Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova La que una sonrisa me roba, tremenda dova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, no que no hayan testigo Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, estamos con los poderes Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que estoy sola Que no hay tiempo, pero así en todo No se demora, si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto ya, baby De tu rica Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te enresa la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te enresa la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo Todos lo hacemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna When you meet your records Los legendarios Calle el químico A mi music Otros niveles musicales En todo el Salvador Escuchas a Music Record Edition Alexander DJ El Salvador El Salvador Música Música